Orquesta con sabor Orquesta con sabor Cumbia Ángel Venegas Y Sorquesta con sabor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Alejandro Aguilera Espechón, piano y dirigente Hola Carlos Vergara ¿Qué tal? Salvador Venegas ¿Qué tal amigos? José Julio Valdés Nos faltan algunos Pero están durmiendo ¿Cómo hace frío? Bueno pues Seguir con esto, con este legado Que nos ha dejado mis tíos Ángel Venegas Trabajando 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 Aquí en México Como el Venegas Son pecadores de sabor Y en Estados Unidos Podemos viajar para allá Seguimos regresando De una gira De una gira que hicimos allá En Miami Pues bueno Toda la fila para También con la agenda de trabajo Que en México Estaba avanzando bien Bueno, ir haciendo música Para toda la gente Tenemos un tema ahorita Que es el tema de Boca en Boca Que canta el maestro Andrea El Molo Mejor conocido Es nuestro nuevo corte Ahorita lo estamos promocionando Bendito Dios Bien La gente lo está respondiendo bien A una semana, dos semanas Que salió Por lo cual luego La gran popularidad De la De radio Está agarrando Lugares En el top Y pues bueno Anteriormente tuvimos un tema Que también Que se llama Ayuda a mi corazón Eso es lo más nuevo Que hemos hecho Ya estamos en plan De tratar el disco nuevo Ya estamos En la labor de producción Ya para Prácticamente Estar Esperando que ya En unos dos Tres meses Tenerlo completo Y ya perfectarlo Si Regresamos En el mes de agosto Regresamos nuevamente A la nueva americana No se muy bien A dónde vamos a ir Pero pues bueno Por lo regular Recordemos En el mes de agosto Vamos para allá Lo que son las dos Últimas semanas de agosto Y la primera de septiembre Estamos en la nueva americana Y pues bueno Regresando aquí a México Ya con una agenda En el tiempo también Es un mes muy bueno Para ustedes Uy Pues bueno Mucha actividad Bueno en ambas partes La aceptación es excelente La verdad Pero Si Vario un poco O sea Allá como que les llevas Nostalgia Les llevas parte De lo que fueron De lo que dejaron aquí Entonces cuando se escuchan Muchos Me acercan y dicen Ah yo me acuerdo De Con esta canción Cuando iban a secundaria O cuando trabajaban De cantar parte Ahí estaba todo el día Con esta canción Enamore a A mi novia Entonces Les llevas Esa parte de México Que Que por Pasares de la vida No pueden Venir tan Seguido Como yo quisiera Entonces Es un gusto Extra O sea La gente que esta aquí Lo disfruta mucho Lo disfruta bien Pero si siento El público de allá En Estados Unidos Que si le llevas Este extra Los ves pues Como Como viajan Es muy formidable Aquí en México Pues hasta Hasta la fecha Nos han recibido En los brazos abiertos Como siempre Y pues nosotros De igual manera Les correspondemos Con el shopping Para que la gente Que diga Aceptando Cuando se viene La cuestión legal Del nombre De Yehualú Tenemos La Decidad De trabajar Ahora Por el momento Pues en realidad Creíme que no fue Algo así Si quisiéramos Los brazos Mas ya no La gente Pues Bendito Dios Ya ubica Al bujo Como la orquesta Que acompañamos A mi tío Ángel David Venegas Estos últimos 6 años Estos últimos 6 años Estos últimos 6 años Estos últimos 6 años Con ellos Y pues bueno La gente ya no se fica Demasiado De hecho Es chistoso Porque nosotros Llegamos a cualquier baile Como puede ser camión La gente llega Y aunque ven que El autobús dice que El Venegas se orquesta Con sabor La gente dice Ya llego Yaguarú Y ya están listos Yaguarú Y bueno Hay otros que podemos impedir Entonces la verdad Bueno La respuesta de la gente Hacia el cambio Que fue muy buena No fue para mal Mucho menos No Digo No es bien Que estemos Nosotros Buscando una opción Cuando sabemos Que por Morales O de eso Es el nombre de Yaguarú De la familia Venegas Pero pues bueno Yo creo que la historia Ya está más reconocida Y aclaran ahí Lo que pasó Y pues estamos siguiendo Con la batalla legal Que ellos dejaron Y pretendemos que regrese A casa Lo que es Los tíos Learon De ellos En realidad Pues bien Yo soy el confinante Que le han presentado a su favor Y todos los textos Todo el restauratorio Del 96 A la fecha Nosotros estamos sin problemas Primero que nada Muchas gracias Por el espacio Para ayudar a su público Pues decirles Que nos sigan En las redes sociales También nos encuentran En Facebook Como Ángel Venegas Hice Orquesta Contador En Twitter Igual No en Twitter Arroba Ángel V Orquesta En Twitter Y en Instagram Ángel Venegas Ahí se publican Fotos de los eventos La agenda del grupo Para que estén al conocimiento Donde vamos a estar Este Y de todo De todo ahí Nos mantenemos informados Que a todo Síganos Ángel Venegas Hice Orquesta Contador Que te dio su corazón Despejó su corazón completo Ese loco soñador Que en tus ojos vio la luz Que en tus ojos vio la luz Que en tus ojos vio la luz Que el cielo Ese loco soñador Que de ti se enamoró Que de ti se enamora el secreto ¡Gracias! ¡Gracias!